Pepe se lava la cara a diario con jabón. Luis con el nuevo clara y limpiador facial. El jabón de Pepe huele rico. El limpiador de Luis elimina la grasa. El de Pepe es bonito. El de Luis está medicado para combatir las bacterias. El de Pepe tiene un nombre elegante. El de Luis es clara sil. A Pepe le salieron barros. Luis se ve bien. Pepe, qué tímido. Luis ni se preocupa. Nuevo clara sil limpiador facial. Clara sil. Va directo al grasa.